Domingo, 7 y media de la mañana, nos vamos, dejamos el hotel, vamos a correr, la segunda etapa de esta carrera, a terminarlo, a terminarlo, vamos, a terminar lo que empezamos. Ahora sí, largamos, la segunda etapa, segunda y última etapa, como dijeron por ahí, el principio del fin, esta carrera, esta edición, esta décima edición de cruces de familia. No es lo del Junior Trail, pero bueno, es una carrera que hace tres años ya vengo haciendo y me gusta mucho y me gusta abandonar y para cambiar un poco la rutina. Pregunto a todo el mundo que repite lo mismo, ¿por qué me repetís? ¿por qué venís? Todas las veces, todos los años venía atrás. Me gusta mucho la ciudad, la carrera y la verdad que es muy linda la onda y toda la organización sigue junto, así que es algo que vale la pena que la gente se sume y que aproveche y viva lo que se vive en Dandil. Al igual que en la etapa 1 de ayer, los primeros 1.500 metros aproximadamente son sobre asfalto y ahora ya nos metemos en lo que es la parte de fuera de ruta. Igual que por ahora compartimos el circuito, pero después el circuito es otro, no se repite con oración, en ninguna de las distancias el circuito es igual de un día al otro. Miren lo que es esto, mirá lo que es la cantidad de gente, mirá. Bueno, tenés que sortear el sushi de Diana, no, bueno, eso es que lo sorteé de Diana, que lo sorteé de Diana, que ahí está, mirá. Vamos Diana, dale, a la ciudad, a la ciudad, que invite, que invite. Ahora rumbo a una de las partes más lindas para mí de la carrera, que es esta sierra, que no me acuerdo el nombre, pero recién pasamos por el dique. Vamos, bien característica de esa carrera, que es también donde todo el mundo saca las fotos, ¿no? Estas fotos que seguramente han visto ya de esta carrera, el dique del lago. ¡Eh, Colo! ¿Cómo van a ir acá? ¡Eh! ¿Todo bien? Del parque, del parque, no se va. Vamos, ¿qué distancia hacen? 60. ¿60? Ah, la mierda. O sea, hoy es 30 ayer y 30 a hoy. 28 ayer, 35 ayer. Uff, ¿y ayer terminaron de noche? Eh, casi, ¿no? Algunos sí. Sí, sí, porque, claro, largamos a las 5, pero 30 kilómetros en trail, hay gente que le pone 4 horas, 4 horas y pico. Los delitos, miramos de día. Vamos. La verdad que fue fantástico, inolvidable. ¡Mira esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Virá, na! ¡Aca está! ¡Ah! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Arriba, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡¿Qué es el pájaro?! ¡¿Cómo andás, querido?! ¡Esa voz es inconfundible, pájaro! ¡A ver! ¡Qué alegría verte! ¡¿Qué haces, pájaro?! ¡¿Cómo andás, pájaro?! ¡Bien, querido! ¡¿Cómo te vas?! ¡Vamos, pájaro, querido! ¡Vamos, loco! ¿Cómo viene acá? ¿Con quién vas a ir? ¡Bien, bien, bien! ¿A quién llevas? ¡Es! ¡Es! ¡Claudio, Seúl! ¡Claudio! ¡Estamos grabando, Claudio! ¡Estamos haciendo un videíto! ¡Sí! ¡Un video, Claudio! Escuchame, ¿ya corriste, Claudio, acá en trail? ¡La primera! ¡Primer trail! ¡Es otra cosa, viste! Pero vos sabés que ayer hablaba con otros chicos ahí de Ojos de Águila que a mí me sorprende, creo que les sorprende a todos con la agilidad con la que lo hacen con la agilidad con la que hacen nosotros que vemos yo ayer me caí está grabado, inclusive me pegué un golpe y digo, ¿cómo hacen con todas las piedras? y los ves, va muy bien ayer hicimos 21 o hoy vamos por 10 porque andamos flojos de combustible bueno, tranquilo, tranquilo a disfrutarlo vamos chicos, arriba, vamos hay que cubrir el combustible ¡Vamos! Tandil ya corrí muchas veces pero primera vez en el cruce en esta carrera, claro en esta carrera y una carrera de dos días ¡Ah, mirá! la primera vez la experiencia, ¿no? sí ¿Cómo crees que te recuperaste? bien bien, me siento por lo menos por ahora ¿alguna estrategia de recuperación? ¿algo? no, hielo bueno, es una estrategia sí, hielo hielo y pasé por los masajes antes de irme o sea, no, algo ahí hubo algo hubo claro, también podés hacerlo de siempre no, no fue estrategia no, es que bueno tomando los mínimos recaudos buena hidratación si podés masajes en tu caso lo hiciste hielo que siempre hay disponible hielo, sí, sí esa ayuda mucho también otra que ayuda mucho son las piernas para arriba ¡buen día! ¿cómo va? a la noche, hola ¡buen día! ¿cómo va? ¿cómo va? ¡muy grande la pesada! ¡jámos! ¡vamos! 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 las piernas para arriba a la noche, no en la carrera, claramente si, 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 si esa la he hecho en otras oportunidades te descansa mucho medidas de conversión también pueden ayudar un poco medidas, sí a la noche medias las uso en la carrera sí, bueno, pero también escuché que había que seguirla sí, si la usás a la tarde, a la tarde, un rato te la ponés a la noche sí, la sí escuché en un par de horas, así ya te puede ayudar mucho a descansar mirá, te agarrás acá con la mano además hay más segura ¿qué les encanta? ¿qué es celebrando? hace dos años atrás pesaba 120 kilos ¡epa! mirá ¿cuánto bajaste ahora? ¿cuánto bajaste? ¿cuánto bajaste? ¿cuánto bajaste? ¡50 kilos! me cambió la vida esto me enamoré de esto y claro la pregunta que estaba en una de las que hiciste con la ropa vieja ya no va más eso pero ya rato hacemos un doble salte caemos así dos talles y medio de calzado claro mirá, calzado también cada vez los pies también teníamos los pies como hinchados 58 años ¿y cuánto tiempo tuviste con sobrepeso? ¿cuántos años? 32 años mirá, un montón un montón un montón iba a decir ¿cómo no me metí antes en esto? la verdad escúchame ¿y qué carreras haces ahora? ¿qué te gusta más correr? trail, calle me gusta esto pero en Bahía no tenemos claro así que bueno cuando surgió la posibilidad de esto me vine ahora sí el aroma que hay acá ¿viste el aroma? el aroma de calito hermoso este lugar para mí es una vez más lindo y ahora está bajando fuerte y no la puedo alcanzar ah 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 Música Acá tenemos un paso cortito, pero firme, y va rápido. Mira, aquí estamos corriendo. ¡Vamos! A 3.55, estamos yendo. Abajo de 4. Kilómetro 5 puesto de hidratación. Vamos a tomarnos un poquito de agua. Vamos a mojarnos un poquito, tal vez. ¿Nos vamos a la cabeza? Sí. ¿Un poquito? Sí. Nos queda la segunda mitad de este día. Ayer hicimos un poquito más, había un poquito más. Ayer hicimos un poquito más. Eran 12, ¿no? 12.300. ¿Y hoy? Y hoy van a ser 10 y medio más o menos. 10 y medio, hoy es real. O sea que en total tenemos corriendo 23 kilómetros. Sí, 23 y pico. Perfecto, está perfecto. Está bueno, está bueno. Buenísimo. Charly, hoy hay clima de lluvia otra vez, ¿no? Sí, está re lindo. La gente está... Agüita. Estamos con 22 grados, ¿no? Sí, muy agradable. Así que primer puesto de hidratación. Cualquier persona que haya corrido a cualquier distancia sabe que la primera vez que la corre es un montón de nervios, cosas que uno no se da cuenta. Pero después, con el mismo entrenamiento, igual, la misma persona, en la segunda oportunidad bajan los tiempos, bajan los tiempos. Porque la parte mental traba mucho. ¿O no? Sí. Sí, ayer está muy nerviosa. Es así. Sí, sí. Hoy se está mucho más suelta. Más disfrutando de la carrera. Contenta. A pesar de tener poca experiencia, tiene mucha más experiencia que hace dos días atrás. Toda. Básicamente. No me voy a perder. No. No. No te voy a perder. Dale, fuertes. Dale, fuertes. ¿Cómo sabés? ¿Cómo dijiste? Él va a comer seguro. Es perfecto. Tenemos que agarrar una carrera para comer seguro. Lo mejor de Tandir. Mirá. El Saramín y yo. Él va a comer seguro. Me dijo. Él va a comer seguro. Me señalaba a mí. ¿Cómo sabe? Es rico, ¿no? Tenemos otra categoría. Matrimonio. Ayer decíamos que uno de los desafíos, tal vez el mayor desafío de la carrera no es hacer podios, sino terminar y no separarse. ¿No? Terminar y no terminar peleados. Sí. Fundamental. Ya me dio un beso cuando llegamos. Mirá. A mí también. Pero durante la carrera un par de discusiones hubo. Ajá. No, no, no. Está muy claro que llevo los pantalones. Yo continuamente, si mi amor, si mi amor, no hay manera de llevarnos mal. Claro. Vos tenés la última palabra siempre. Que es, si mi amor. Si mi amor. Exacto. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. La primera que hago ayer fue terrible. Ahora no está un... ¿Viste cómo cambia de segundo día ya? Sí. Ayer era la primera que hacías de tren. Sí. Es lo que hablaba con Diana recién. Que la experiencia esa del primer día te saca muchos nervios. Sí, está arreglo. Y los nervios te juegan muy en contra. Sí. Muy intenso. Claro. Sentí mucho en el estómago. ¿Viste? Podré, lo podré. Vos ahora ya sabés que lo podés hacer. Sí. Te va a costar, va a costar. Pero ya sabés que lo podés hacer. No, pero ya estamos en la mitad. No estoy entero, pero estoy bien. No, por eso cambia todo. Saber que lo podés hacer. Que te va a costar, pero saber. Esa duda de no podré, llegaré último. No, no. Me tendrán que llevar en ambulancia. Esa duda que tenés te mata. No, por suerte. Muy bien. Así que de Bolívar. ¿Cuántos venían de allá? ¿Muchos? Nosotras dos. Hoy por los días. Y creo que hay un par que vinieron allá. ¿Ya la habían corrido? ¿Esta? No sé. ¿Ya la habían corrido acá? No, esta es la primera. Mirá que bueno. He venido un par de veces, pero no esta. A otra carrera. ¿Cómo estás, Colo? ¿Todo bien? Acá estamos con Agustina. ¿Agustina? Estamos grabando, Agustina. Estamos haciendo un videíto. ¿Cómo venís, Agustina? ¿Bien? Bien. ¿Estás contenta? Bien, ¿eh? ¿Primera vez que corres en montaña? La primera vez. Primera... Otro mundo, ¿viste? Pero la llevás bien, ¿eh? Qué buena la de ustedes, vamos. La llevás muy bien. Bien, bien. Ya queda poquito. Quedan tres kilómetros y ya está hervida. Vamos. Vamos, chicos. Hicimos la vertical, hicimos la... Qué bueno, qué bueno. ¿La vertical también? Siempre, siempre. ¿La vertical también? Sí. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Con Ceci. ¡Vamos, Ceci! Bueno, vamos, chicos. Vamos, Agustina. Dale. Éxitos. Si alguien te quedó dudas. Ahí venía una chica no vidente. Corriendo aquí en la montaña, en la sierra. Haciendo trails. Un grupo muy grande de corredores no videntes con sus guías. Yo no dejo atornarme con la agilidad que lo hacen. La naturaleza. La naturalidad con la que lo hacen. Es tremendo. Tremendo. Van muy bien. Mucho mejor que muchos de nosotros que vemos, que podemos ver. Increíble. Es un sentido del tacto. Es fabuloso. A ver si no es acá. Acá es. Acá. Acá son las cuevas. Acá ahora sí. Mirá. Mirá ahora Diana. Para el costado tuyo. Para tu derecha. Pará eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una antigua cantera. De minería. De piedras. De los picapedreros. Queda abandonada. Allá. ¿Cómo se llama esto? Las dos cuevas. Las dos bocas. ¿Cómo es el nombre? Dos huecos. Dos huecos. Ahí va. Mirá Diana. Diana. Date vuelta. Mirá. Ahí atrás. Arriba, arriba, arriba. Cuarenta y dos huecos. Esto. Son las moras. Las zarzamoras que están llenas acá en... Estas zonas son salvajes pero comestibles. De hecho hay una industria de estos con los dulces caseros. Aquí. Se pueden comer perfectamente. Comen. De hecho. En casa tenemos una planta y comemos mucho. Burries. La que en inglés se conoce como Blackberry. Recuerden que en esta carrera hay varias distancias. Básicamente. Veintiuno. Cuarenta y dos. Y... Sesenta. Dividido cada uno en dos días. ¿No? La mitad cada día. Y acá vienen los de cuarenta y dos. Que están haciendo hoy veintiuno. Que hicieron otro recorrido. Y que... Al estar terminando ya se juntan con nosotros. Y vienen los primeros. Vamos Colo. Vamos Lucas. Vamos. Vamos. Ahí pasa. Vamos. Vamos. ¿Qué está? Ahí viene. Ahí viene el local. Matías Burrutia. Vamos Mati. Arriba. Arriba. Vamos. Vamos eh. Matías ayer terminó. Segundo. Pero a cinco segundos del primero. O sea que... Virtualmente... Entre los primeros. Porque es una carrera por etapas. No hay una clasificación por cada etapa. Sino que... Es hematoria de tiempo. Está bien desgarrado. Ayer venías desgarrado. Claro. Uy. ¿Se te resentió ayer? Y la sentí un poquito. Aflojada. Le pegaba más. Y cuando la sentía... Estaba un poquito. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. Opa. Opa. Vamos. ¿Estás bien? Vamos. Parte de la carrera. Parte del trail. Ya estamos eh. Sí. Ya estamos. Se termina. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno ahora no vas a hacer recreaciones. ¿No? A la llegada hablamos bien. ¿Vale? Ya la vieja baja fuerte. No la puede alcanzar. Baja muy bien y no tiene miedo. No va frenando eh. Así que se me complica a mí. Ahora si se va terminando esto. Ya saben lo que se debe a decir. A esta altura de la carrera. Ojalá que de alguna manera. Aunque sea simbólica. Virtual. Como quieran llamarla. Que te hayan corrido. Ustedes también. De esa parte de la pantalla. De la carrera con nosotros. Que la hayan vivido. Que hayan estado aquí en el cruce. Tandilia. Y si así se hizo. Habrá sido. De mi parte. Misión cumplida. Pero se ha disfrutado. Vamos. Impresionante. Vamos. Impresionante. Tiempo eh. Bueno. Ahora si eh. Ya la tenemos eh. Vamos. 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 ¿Qué tal Diana? Buenísimo. ¿Te gustó? Mucho mejor que ayer. Claro. Me disfrute más. Estuvo buena. Prueba superada. Vamos. Bien. Bien eh. Te felicito. Buenísimo. Bien. Buenísimo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!